Vamos a dar a conocer hoy martes 7 de junio el Plan de Seguridad Social para periodistas que se dedican a este noble oficio por su cuenta y que están desamparados y se ha tomado la decisión de destinar un porcentaje del presupuesto de publicidad del gobierno, el 25 por ciento, del gasto total de publicidad para apoyar a periodistas que trabajan por su cuenta propia y garantizarles la seguridad social, la atención médica y otros beneficios de seguridad social. Otras prestaciones.